Música Hace 30 años llega al Cerro del Tejolote el movimiento antorchista, aquí en esta colonia, Cerro del Tejolote. Hoy estoy aquí junto al dirigente seccional del movimiento antorchista, no solo del Tejolote, sino de todo Iztapaluca, el profesor Gustavo Hernández Martínez. Y también me acompaña Carlos Enrique Santos, médico veterinario, actualmente presidente municipal, orgullosamente antorchista. En estos 30 años hemos caminado juntos compañeros y estamos hoy gobernando este gran municipio. ¿Producto de qué? Del trabajo, del esfuerzo que hemos desarrollado desde la primera lucha por la electrificación del Cerro del Tejolote. Desde la primera lechería, que aquí también a mis espaldas está. Desde las primeras calles para poder hacer que nuestros hijos caminaran ya no sobre la tierra. Donde tenemos nuestras unidades deportivas, donde presumimos, permítame decirlo así, nuestro auditorio, nuestro centro cultural. Pero no solo en el Tejolote, decía, hoy estamos gobernando Iztapaluca, pero porque así se fueron sumando. Escalerillas, el Capulín, la Melchorocampo, Citlalmina, Tlacaele, Reyescuad, muchas colonias, pero también hoy en Río Frío, en Coatepec, en San Jerónimo. Hoy somos un movimiento municipal, hoy somos miles de antorchistas. Treinta años llevamos trabajando por organizar y educar al pueblo, porque el pueblo necesita despertar, necesita hacer conciencia de su gran capacidad que tiene para cambiar las cosas sociales. Pero necesitamos cambiarlas a nivel nacional. Nuestro líder, nuestro máximo líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, nos ha enseñado que con cuatro ejes rectores podremos cambiar algún día este país. Y para eso necesitamos tener organizada a la gente. Por eso, hoy que celebramos treinta años de lucha, treinta años de progreso, treinta años de nuestra gran unidad, salgamos a festejar. Tenemos mucho que festejar. Treinta años es toda una vida. Que se suman a los cuarenta y dos que tiene nuestra organización. Vamos a hacer posible esos ejes rectores donde pide tengamos empleo todos los mexicanos, donde se nos pague mejor por nuestro trabajo y de esa manera tengamos garantizada nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestra vivienda. Sigamos luchando porque el reparto social sea equitativo, porque realmente se invierta en las zonas más marginadas y porque también los impuestos sean más equitativos. Pague más quien más tiene, pague menos quien menos tiene. Si estos ejes los llevamos a la política nacional, nuestro país va a cambiar. Compañero, treinta años luchando con el pueblo demuestran que sí se puede. Treinta años construyendo el tejolote, construyendo Iztapaluca, bien vale la pena seguir organizados. Te invitamos a mostrar que somos el movimiento popular más importante de la zona oriente. Te invitamos a celebrar esta gran organización que es tuya y que es para el beneficio de tus hijos. Por un México más justo, más libre y más soberano, sigamos construyendo nuestra organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!